Hola, en este vídeo voy a instalar el reproductor de vídeo del All-in-One. En principio, como siempre, formateo una memoria USB AFA32 en Windows y abro el All-in-One, el 1.48. Selecciono la opción de reproductor de vídeos y genero el script. Copiamos el script en la memoria USB y comprobamos que se ha copiado... Ahí tenéis el vídeo player. Ok, retiro la memoria USB con seguridad y vuelvo a abrir el All-in-One para comentaros un detalle que me han dicho un par de compañeros en el foro. Hay una opción que podéis probar en caso de que no os funcione bien el vídeo player, que es esta que veis aquí. Se trata de crear un archivo swap para instalar en la memoria USB con los vídeos y conectada al coche. Los archivos de instalación se borran y la memoria USB se usa como memoria del sistema. No solo podemos quitarla cuando el sistema está parado. Para generar el script, deciros que tarda aproximadamente 5 minutos. Bien, en principio voy a probar el reproductor de vídeo únicamente. Como veis ya lo he instalado y voy a conectar una memoria USB. En principio siempre tenemos que poner un archivo MP3 y reproducirlo. En mi caso es un archivo sin sonido por lo que no sería necesario pausar. Pero si lleva algún tipo de archivo sonoro deberéis parar, pausar primero perdón y acceder entonces al vídeo player. Para así poder escuchar el sonido de los vídeos. Ok, como veis ya he buscado los archivos y si probamos el primero tengo compañía como podéis oír. Ok, vamos a ver. Funciona muy bien. Tenemos las opciones como ya sabéis de pantalla completa. Y como me lo ha preguntado algún compañero decidos que se puede deshabilitar pulsando en la esquina inferior derecha como veis ahí. A ver, ahora no. Funciona muy bien y veo que no ralentiza el sistema. Voy a probar unos días con él y si veo que es necesario instalar el otro archivo que os comentaba lo probaré también. Solo deciros que hay un pequeño problema con el tema de la marcha atrás. Que cuando estamos viendo un vídeo y ponemos la marcha atrás no nos aparece la imagen de la cámara como veis. Solo nos aparece esto y el vídeo separa la reproducción. Si salimos de aquí vuelve a aparecernos el menú principal. A veces no carga. En este caso si lo ha hecho. Como veis seleccionamos un archivo y reproduce otra vez sin ningún problema. Abajo como veis tenemos la opción también de reiniciar el sistema en la esquina inferior izquierda. Este lo podéis utilizar en caso de que veáis que no os vuelve a cargar los archivos o no detectase alguno de los archivos. Ok eso es todo. Si os ha gustado darle un like. Un saludo. Ejíííííííííííim. Ayííííííííííííí. Gracias.